Buenos días, mi nombre es Raúl Reyes, soy el gerente de Alimenticio y Bebidas y en ese día estamos en nuestro nuevo comedor Sales y Soles, nuestro nuevo restaurante Sales y Soles que lo estamos inaugurando para nuestros huéspedes, para nuestros huéspedes internos como bien dice el dicho, si cuidas a tu personal, ellos cuidarán de tus clientes esa es la razón por la cual estamos dando una nueva presentación a nuestro comedor de empleados alimentos y muchas sorpresas más, los esperamos aquí en Club Solar y Los Cabos Hola, yo soy María Mercedes, soy la chef del comedor hoy estamos inaugurando el comedor que quedó muy bonito, muy precioso, muy elegante y este comedor es para los empleados para que se sientan felices y contentos como si fueran nuestros huéspedes, que así den un buen servicio los esperamos aquí en el Club Solar y Los Cabos Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es José Romero, soy el encargado del Hotel Reyes Solaris estamos aquí en la inauguración de nuestro nuevo comedor de empleados es donde va a comer nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros compañeros es el recurso más valioso que tenemos que hacer, ya que si nosotros cuidamos a nuestros empleados nuestros empleados cuidan a nuestros huéspedes y a la vez se hace un ecosistema en comunión entre todos buscando un bien común que es la felicidad de nuestros huéspedes a través de la felicidad de nuestros colaboradores muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!